Pues mira a ver si hay alguien en la Petro En la cámara, y como hay alguien A ver si voy y lo mato No, hay gente Dos No, pero hay quien mini No tardes Uno Dos hasis con mini, dos hasis con mini Bro, no tardes, vamos bro Yo creo que me da tiempo de ir más adentro Y luego venir desde dentro, ¿sabes? Estad dentro de la caja, a ver si la cogen, ¿vale? Dime si alguien es la plataforma, ¿no? No los veo Uno a la izquierda, la grúa Se está yendo para el frente Vale, lo veo ¿Se realiza? ¡Salta! Doscientos noventa, está vertido Vale Lo veo Localízame al otro El otro está abajo Fuerte uno, doble mocha Creo que está debajo mía, justo En la roja, en la roja, bro ¿Lo ha matado? No No piques, no piques ¿Me curo? Muerto Lootea el otro, corre al fondo Nice Nos vamos por cargo Llévate tu mini, Jaime Prepara tener techo Que nos vamos al cargo Tío, fuera de la orilla Pua, dos minutos en la caja ¿Me voy yo, Guille? Vete, vete tú, vete tú Bro, doce kikos, ¿eh? Toma ¿Tienes mini pa' Lely? Tengo doscientos de low Vale, me voy No me coja más Va, descargo Si está en la de casa Descargo en un sec Y nos vamos Es que llevo Llevo catorce kikos, bro Sesenta hq Nos viene de loco Hostia El server va a arrastrar En treinta minutos No da tiempo De terminar cargo Tapa una caja Sí, pero se reinicia Y otra vez Sigue en el cargo Lo que no sé Si sale muerto Sale muerto Y sin caja Claro No, caja sí Pero sale muerto Pero las cajas de cero Empiezan O siguen contando Sí Empiezan de cero Pero tú sales muerto, creo Pues entonces lo que vamos a hacer Vamos Y un minuto o dos antes Nos vamos con el mini Y nos paramos en la orilla No hay mini No hay mini Vaya Pues que se venga de una El Guille Mete para acá de una Guille Si piquea el bot este Mejor que el Guille ¿Te pongo en la caja tú? Sí Yo una Ya, ya, ya Solo hay una, ¿no? Sí Vete acá, pibro Estos dos tíos Vale Pesado, ¿eh? Súbete ¿Te ha dado? Toma Eso después nos vamos a poner el techo Y se la vamos a liar, bro Súbete Lo he visto en el último segundo, bro Ya, ya de ahí no saca el mini, ¿eh? Que no saco Espérate tú Que pesado que es, bro Me caigo, bro Por aquí no se ve Voy a salir por fuera Si lo mato Arranca, ¿eh? Mocha Arranca Púf Púf Pero es saca el mini, creo Bro Que solo hemos levantado el vuelo Que no se va, bro Hemos levantado el vuelo un segundo Y casi te da, bro Ya Me mata Me mata Me hace cuesta vida Me ha matado Aquí, 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 Guille Explota No flota Bro, esto es increíble, tío Te ha bugueado el mini, ¿sabes? Empújalo Que no le doy, tío Eso me lo mato yo No, tú Tú vete el mini Para acá O prepárate Que nos vamos ahí Ahora 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 sí lo ha dado Llévame, 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 bro Trae, 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 trae Llévame de una Uno muerto Y el otro Y el otro Con mocha Salta en el techo Salta Ha cerrado la puerta Lo tiene ahí Apúntale Puerta de abajo Apunta ¿Queréis jugar juego? Vamos a jugar un juego Me voy para la parte de atrás, bro ¿Tienen puerta atrás? Eso es lo que quiero mirar Sí Creo que está abierta Sí, está abierta Veo sacos Veo sacos, bro Oye Me la juego Toma el bolt Toma el bolt Si eso, pírate Uno muerto Otro muerto Otro muerto Tengo cajas, ¿eh? Hay un problema, hermano ¿Qué? El mini lo ha dejado arriba Vengo acá ¿Te abren? Cuarto Otra puerta abierta Tiene torre de abajo, Guille Bro, ¿no puedes sacar ese? No, hermano Lo ha dejado justo en el centro No puedo ni subir Al mini ¿Pero qué? ¿Te toca bustear o algo? Sí, tío Espérate que le voy a robar todo lo que pueda Tengo escalera Ah, perfecto Espérate que le robo todo lo que pueda Bro Todo ha abierto el búnker Pero necesito Necesito pepo Tengo full combo ¿Por dónde he bajado, bro? Por aquí Por atrás, bro Vale, pues estoy como en escalera Estoy como en escalera He escuchado He escuchado ¿Sí? Vale, no puedo subir a ti Espérate, creo que tienen Creo que puedo hacer escalera Mátalo si vienen de fuera Sí Tengo aquí tier 2 Hago una escalera Otra escalera Hay que campear los guillas full ¿Tú no tienes los pepos prendidos? Yo no, tío No te eras tú, todo eso Abajo hay torreta, bro Toma ¿Dónde estás? Vete para casa No, dame esa jeringa Dame esa jeringa, rápido Balas de pipa Tíreme balas de pipa Vete ¿Explosivas tampoco tienes? Tampoco ¿Tenemos alguna explosiva? Hay uno ahí Sí Voy a prenderla Voy a cerrar una puerta De chapa De chapa ¿Dónde has dejado la bórbora que había hecha, bro? Eh, creo que está hecho explosivo, bro Vente, bro Vente, vente tú Vente tú Voy a hacer los 4 pepos Y me vengo No, no, no está hecho explosivo Sí, hay explosivo hecho Ah, 60, sí Me ha cerrado, bro Me ha cerrado Está cerrado Me ha cerrado, sí Pero da igual, da igual ¿Te puedo ir a por ti o no? No, 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 no Da igual Si le vuelvo a pillar la puerta abierta Le tiramos Me ha cerrado, tío Roof camperino, good, man You like roof camperino? Lo voy a despaunear todo, bro Eso por pesado Es que son muy pesados ¿Scrub? ¿Scrub te has traído? ¿Cómo es Crub? Es Scrab Tengo aquí 500 No te da para el pepo Bueno, es que de todas formas Solo te daría para el explosivo No me da Me van a tirar con un pepo o algo, bro Mira, han puesto a Chetopeta F1 ahí por casa Lanzaquico no tenemos, tío Granada F1 Sí Sí Vale Pues cuando te diga Vienes con la granada ¿Lanzaquico ahí entonces? Eso estoy mirando Pero creo que no Y tenemos 14 quico, ¿sabes? Ya, tío Bueno, tú vente con la granada Son, mira Tres pepo esta puerta garaje Una de chapa Pero claro Es que me han cerrado Me habrán cerrado la subida entera, ¿sabes? Seguro Pero le he despauneado todo A ver qué más pueda, bro Me ha matado Me ha matado Él va full, full loco, ¿sabes? Va entero Va full loco Le hemos quitado los compos Me da igual 9,6 de vida Y mi última bala Projecting Valley Me encanta este juego Me encanta este juego Voy a dejar los pepos hechos, bro Mira, aquí hay 600 explosivos, bro Claro, claro Que raideos Le fuéramos pegados, gente Y hay para hacer más Bro, como nos salga un lanzaquico Lo raideamos Con dos cojones Hay azufre, ¿eh? Hay azufre, bro Como me salga el lanzaquico Lo raideo, gente Les meto todos los line Vamos a preparar Mira, Satchel y todo Vamos a preparar Guille F1 Todo en una caja F1 Lanzapepo ¿Vale? ¿Cuántos pepinos tenemos? No lo sé, bro Pero como juntemos 10 Se los tiramos Bro, que tenemos eso aquí Al lado de la casa Aquí está la tarjeta Claro Bro, bro, bro Tenemos 5 aquí Tiene que haber más Sí, sí Y pues entonces Aquí hay dos más Por lo menos Bro ¿Qué? Bro Que le abrimos un boquete Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se los aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos